Suena así, Sonido Pardo Producciones Vamos las palmas arriba y arriba y arriba Están cansados Y con ustedes, la 4-05 ¿Y dónde está el colegio más alegre? Y el doctor me dijo muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol entre cientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel champarrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel champarrita Con amor me grita desde la cocina Y ahora sí ¿Y cómo dice? ¿Quieres que te guise el chicharrón? ¡Echa! ¿Los pedazos de jamón? ¿O prefieres pa' lo frito, mi amorcito? No, muy sabrosa el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Yo también pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que la doctora me ordenó Que me baje el cinturón ¿Por qué? Es que me sube el colesterol ¡Echo! ¡Vamos, arriba! Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol ¿Qué va? Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Es que me sube el colesterol El colesterol Mi puchunguita Es que me sube el colesterol Y dice así Y esta va Para todos los gorditos ¡Vamos, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Echo! ¡Echo! Y lo baila la estrella con la cumbia ¿Y cómo lo baila Trinidad? ¡Vamos, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Vamos, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si me ha sido comelón Yo te me pones tus moños, mi gordito No, muy sabroso, pero no Que tu antoria me ordenó Que me paje el cinturón Es que me sube el colesterol Mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol ¿Cómo dice? Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Y me sube el colesterol Tú no más barrigo, mamacita Y me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Y ahora sí, sobrito, sobrito ¡Vamos, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ucina ¡Vamos, la cumbia! ¡Echo! ¡Y arriba las manos, las manos! ¡Y un aplauso para los gorditos! ¡Y fuerte los aplausos!